La mayor locura de amor que alguien ha hecho por mí es recorrer más de 50 kilómetros en bici solo para verme 5 minutos. Llenó mi habitación con mil post-its con mensajes de amor en diferentes idiomas. Entró un día en mi trabajo y delante de mi jefe y mis compañeros se declaró. Flipé. Usó la megafonía del colegio para decir a todo el mundo que estaba enamorado de mí. Aprendió chino para poder hablar con mi familia. Se alistó en el ejército solo para estar conmigo. Contrató unos mariachis para que cantasen debajo de mi ventana. Nos conocimos en una boda y fue capaz de recorrer 5.600 kilómetros solo para verme una segunda vez. Después de 15 años se afeitó la barba por mí. Me regaló 90 rosas, una por cada día que pasamos separados. Cada día miles de personas demuestran su amor a través de una locura. Pero hay una persona, solo una, que sin duda hizo la mayor locura de amor. Y esa locura fue morir por mí. Fue perdonarme lo que nadie me ha perdonado. Perdonarme incluso lo que ni yo misma soy capaz de perdonarme. Y volverme a perdonar. Una vez. Y otra vez. Y mil veces más. Y mil veces más. La mayor locura fue quedarse para estar conmigo. Esperándome con los brazos abiertos. Todos los días. En las buenas y en las malas. Siempre. Siempre. Ofreciéndome su cariño. Ofreciéndome su comprensión. Su ternura. Su amistad. Sin pedirme nada cambió. Nada cambió. La mayor locura fue ser humillado. Traicionado. Maltratado. En mi nombre. Aceptando cada golpe. Cada insulto. En silencio. Por mí. Por mí. Por mí. La mayor locura de amor fue regalarme a su madre. Para que me ampare cuando esté en peligro. Para que me arrope cuando tenga frío. Me consuele si estoy hundido. Me llene de esperanza cuando todo parezca perdido. Me aconseje si no encuentro camino. Para que cuide de mí. Para que interceda por mí. Para que interceda por mi familia. Para que ruede por mí. Y ruegue por mí. Para que ruegue por nosotros. Para que esté más cerca de él. Para abrirme las puertas del cielo. Porque no hay un segundo que no piense en ti. Porque no hay un instante que no piense en ti. Porque nunca te dará por perdido. Porque nunca te dará por perdida. Porque eres única. Porque eres único. Porque su mayor deseo es que seas feliz. Porque quiere que seas feliz. Porque eres su hija. Porque es tu padre. Porque tú eres su mayor locura. Que nunca te dará por perdida. Bueno, muy bien Aquí vemos un mensaje sobre las locuras de amor que a veces se hacen Realmente cuando hablamos del amor a veces nos confundimos un poco, ¿no es cierto? Porque la gente sabe muy poco sobre el amor Y la verdad es que sabemos mucho sobre sentimientos, sabemos mucho sobre sexo Sabemos mucho sobre relaciones interpersonales, pero no sabemos mucho sobre el amor Y la mayor demostración de amor fue que Dios dio a su Hijo Unigénito a Jesucristo Para que muriera en la Cruz del Calvario Por nosotros, por nuestros pecados Y una gran demostración de amor es que Dios nos dio a cada uno de nosotros una madre Que nos ama con ese amor de Dios El amor de una madre es muy semejante al amor de Dios Y cuando nosotros queremos considerar si amamos a alguien Debemos ponernos en la condición de si yo fuera su madre, ¿qué haría? Porque ese es el sentimiento, digamos, esa es la mayor valoración La mejor evaluación que podemos hacer nosotros respecto de amar a otra persona Si yo fuera la madre de él, ¿cómo sería mi actitud? Ante esa situación que esa persona está viviendo O ante esa situación que estemos nosotros viviendo Vimos hace ocho días un tema que fue supremamente importante Y que es muy importante para nosotros los cristianos Y estuvimos estudiando sobre los diferentes dones ¿Recuerdan ustedes? Y estuvimos hablando sobre el don de profecías El don de lenguas El don de interpretación de lenguas El don de sanidades Y al terminar el capítulo Realmente nos sorprendió un texto Que dice Pero yo os muestro a un camino aún mucho más excelente Imagínense, hay un camino mejor Que el don de profecía Que el don de lenguas Que el don de interpretación de lenguas Que el don de discernimiento Que el don de sanidades Hay un camino que es muchísimo mejor Que todos los dones que el Señor nos puede dar Un camino que es más Excelente Que los dones del Espíritu Santo Y pareciera que eso es como absurdo Considerarlo Pero El Señor nos dijo que procuremos los mejores dones Y sobre todo Que profeticemos Pero Que Él nos muestra un camino aún mucho más excelente Y hoy vamos a centrarnos En ese camino aún mucho más excelente Y vamos a hacer una serie de De predicas Sobre ese camino Que el apóstol Pablo recomienda Como un camino mucho más excelente Que los dones espirituales Vemos un texto en el libro de Lucas En el capítulo 12 Que dice que había un hombre rico Cuya tierra produjo una cosecha Supremamente abundante Y se preguntó a sí mismo ¿Qué haré con tanta cosecha? Con tanto grano? Y decide Derribar los graneros que tiene Y construir unos graneros nuevos Y entonces se dirá a sí mismo Tengo tantas cosas buenas Y almacenadas para mí Tengo tanta abundancia Y por lo tanto Pues ahora puedo descansar Beber Y alegrarme Y disfrutar lo que tengo Pero Dios le dijo Tonto Esta noche reclamarán tu vida Y entonces ¿A quién le pertenecerán tus cosas? Y así será Con cualquiera que almacena tesoro Para sí mismo Pero no es rico En lo que a Dios le importa ¿Qué será lo que le importa a Dios? Que nosotros tengamos Muchas posesiones Dios no nos va a preguntar Cuando nos llame a su presencia ¿Cuáles fueron los logros Que tuvimos? ¿Qué tanto dinero Logramos amasar Y guardar en el banco? ¿Qué tantas posesiones Logramos coleccionar? ¿Qué logros pudimos alcanzar En esta vida? Él nos va a preguntar Sobre nuestras relaciones Así pues que si somos Si somos seguidores de Cristo Todo lo que importa Es nuestra fe Que nos hace amar A otras personas Así pues que Tenemos que amar A los demás Prácticamente como un acto de fe Porque el Señor nos dio La capacidad de amar Dice la palabra de Dios Que el Señor nos da Su propio espíritu El Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Santo de Dios Es un espíritu De poder De amor Y de dominio propio Que se manifiesta En nuestra vida Y que empieza A interrelacionarse Con nosotros Primero Dándonos dominio propio Así que si usted Así que si usted Ha pedido A Jesucristo Que sea su Señor Y Salvador personal Dice en la Biblia Que ha sido sellado Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo De la promesa Y ese espíritu Nos da la capacidad De decirle No al pecado Amén Así pues que Ese dominio Ese espíritu Primero que todo Nos habilita En el dominio propio Pero después Nos habilita En el amor Y esto que significa Que nos da La capacidad De amar A otra persona A pesar De esa persona Misma Amén Nos da la capacidad De amar A uno A nuestros enemigos Nos da la capacidad De amar Aquella persona Que realmente No nos inspira Nada bueno Y esta condición De amar Realmente Es un nivel Bastante Más alto Que el amor Normal Humano Necesitamos De la ayuda Del Espíritu Santo Para amar A esas personas Que de alguna manera No nos generan Digamos que Una muy buena Empatía En un momento dado Dice la palabra De Dios Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe Que obra Por el amor O sea Si usted tiene fe Si usted es una persona De fe Tiene que ser una persona Que debe aprender A amar Y amar Es algo que tenemos Que aprender a hacerlo Porque nosotros Estamos muy confundidos Y no sabemos mucho Lo que es amar Pero hoy quiero que Tengamos claros Esos conceptos A veces pensamos Que el amor Es un sentimiento Que es una emoción Que es sentirme bien Con la otra persona No señores Eso no es amor Eso es Simplemente hacer caso A los sentimientos Y a las emociones Que cada persona tiene Y es vivir una vida Dejada Manejada por la carne Y no manejada Por el espíritu Amén Así pues que Necesitamos aprender Que el amor Es la manifestación De la condición Espiritual De un cristiano Un cristiano Un cristiano Que no ame Es un cristiano Que no es cristiano Es un cristino Es No es completo Un cristiano Que no ame ¿Por qué razón? Porque Dios Es amor Y si Dios Está en nuestra vida Nosotros tenemos Que amar En una forma natural Y el amor Realmente Transforma Todas las cosas En la vida Haga cualquier cosa Con amor Y verá que es diferente A cuando lo haces Sin amor El primero de Corintios Nos invita A caminar Ese camino Aún más Excelente ¿Por qué es un camino Más excelente? Es justamente Porque todo lo que Nosotros hagamos Con amor Va a ser muy diferente A si lo hacemos Sin amor Usted puede Hacer una confrontación Con una persona Pero Si lo hace en amor Va a ser una confrontación Que va a ser Edificante Si lo hace sin amor Va a generar una contienda De tal manera que Tenemos que considerar Que el Señor Nos manda Que primero que todo Consideremos el amor En nuestras vidas ¿Qué tan importante Es el amor? Hagamos una pequeña evaluación De lo que hace el amor Y lo que deja De hacer el amor El amor Tenemos que tenerlo en cuenta En todas las cosas Que hagamos En nuestro trabajo En nuestras relaciones Interpersonales En nuestra propia vida En la forma En que manejemos Nuestros recursos Nuestras finanzas Nuestras posiciones Nuestro poder Nuestra autoridad Las oportunidades Las oportunidades Que tengamos Tenemos que manejarlas Siempre con amor Y entonces Se van a traducir En unos actos Que realmente Van a edificar Primero nosotros mismos Y luego A la sociedad Pero primordialmente Van a edificar Nuestras relaciones Una persona Muy inteligente Sin amor Se convierte En una persona Perversa Yo realmente Quedé maravillado Cuando se presentó El problema De las torres gemelas Que inteligencia De estos tipos ¿Verdad? Lograr Meterse En un par De aviones Y canalizarlos Para estrellarlos Contra esas torres O sea Eso fue una estrategia Militar Realmente De alta Inteligencia Para mí Y me pareció Supremamente Astuto Y Muy Muy inteligente El manejo Que le dieron Lograron Darle un golpe En la torre A los Estados Unidos Lo hicieron Con mucha inteligencia Pero fue perverso Entonces De nada sirve Ser inteligente Si el producto De nuestra inteligencia De nuestros actos Van a ser De perversidad La justicia Cuando se practica Sin amor Se convierte En implacable Ya no puede ser Imparcial Ya no puede ser En la justa medida Sino que se va A extremos La diplomacia Cuando es sin amor Se convierte En una hipocresía Estamos sonriendo Por una parte Y por otro lado Estamos actuando De maneras diferentes No hay sinceridad No hay Honestidad No hay integridad Cuando tenemos éxito Y no hay amor En nuestros corazones Entonces viene el orgullo Viene la arrogancia Y nos sentimos superiores A los demás Cuando tenemos Muchas riquezas Y no hay amor Entonces Nuestro objetivo Es acumular Más Y más Y más Nos convertimos En ábaros En tacaños Cuando somos Dóciles Y no hay amor Se convierte En servilismo Nuestra actitud La pobreza Sin amor Genera orgullo Yo conozco Muchos pobres Orgullosísimos Y también Conozco Algunos Cuantos ricos Que son humildes Y a veces Tenemos un concepto Errado De lo que es La humildad Y decimos No es una persona Humilde Porque no tiene Dinero Pero realmente Es una persona Muy orgullosa Aunque no tenga Dinero Así que confundimos Un poquito Los términos ¿Verdad? La belleza La belleza Con amor Es preciosa Pero sin amor Es ridícula La autoridad Sin amor Nos hace tiranos El trabajo Sin amor Esclaviza La sencillez Sin amor Envilece La ley Sin amor También Es esclavitud La política Sin amor Es ególatra Y la fe Sin amor Nos hace Fanáticos Se conoce Algunas personas Que van a iglesias Y todo lo demás Son re fanáticos No hay amor En sus corazones Sus liderazgos Que se desarrollan En las iglesias Son unos liderazgos Impositivos Donde el líder Tiene derecho A manejar la vida Del liderado Y uno ya no puede Tomar sus propias Decisiones Sino que tiene Que consultarle Todo al líder Si le da permiso De tener novia O no O si le da permiso De viajar o no Cuando nosotros Ponemos amor En las cosas Las cosas cambian Cambian por completo La cruz Sin amor Es una tortura La oración Sin amor No da resultados La vida Sin amor No tiene sentido El matrimonio Sin amor Es humillante Y si usted Está casado Tiene que decidir Amar a su cónyuge Es una decisión Usted lo hizo Hice un compromiso Ante Dios Y este es un compromiso De pacto Y hasta cuando Lo hicieron Hasta que la muerte Lo separe No es hasta que La otra lo separe Ni hasta que La plata lo separe Es siempre En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad Pero a veces Vienen las malas Y entonces no Ya no Cambiamos nuestro pacto El pacto No es modificable Se hizo delante De Dios Y Dios es testigo Del pacto Que hicimos Delante de Dios Y por eso No tenemos que ser Desleales Con nuestro cónyuge Tenemos que cumplir Ese pacto Y si hemos fallado Tenemos que pedir Perdón Y hacer actos De arrepentimiento Para restaurar La confianza El amor Realmente Transforma Todas las cosas Y por eso El Señor Nos dice Que el amor Es lo más importante De todo Es mucho más importante Que el poder Es mucho más importante Que las posesiones Es mucho más importante Que el conocimiento Es mucho más importante Que los dones El amor realmente Transforma todas las cosas Transforma nuestra familia Transforma nuestra sociedad Transforma nuestra nación Transforma nuestra vida Completamente De tal manera Que tenemos que tener en cuenta El amor Para podernos mover Y crecer en amor Dios es amor Y si Dios está con nosotros Realmente tiene que evidenciarse Que Dios vive en nosotros Tiene que evidenciarse Que el Espíritu Santo de Dios Mora En nuestros corazones Entonces Entonces el amor Es lo más Importante En nuestra vida Es lo más importante Es mucho más importante Que todo lo que sepamos Que todo lo que tengamos Que todo lo que poseamos Que todo lo que De todos los logros Que podamos tener Mucho más importante Que nuestras posesiones Y nuestras posiciones Mucho más importante Que el poder El amor es algo Que realmente Trasciende Nuestra vida Es lo más importante Que hay Y así nos dice En Primera de Corintios Capítulo 13 Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal que resuena O símbolo Que retiñe Y si tuviese Profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada De nada me sirve El amor Es sufrido El amor Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es actancioso No se envanece No hace nada No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza De la injusticia Se goza De la verdad Todo lo cree Lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor Nunca deja de ser Pero las profecías Se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia Acabará Y que va a quedar Va a quedar solamente el amor ¿Verdad? Y una vida sin amor Realmente es una vida Destinada al fracaso Y una vida Destinada al fracaso Realmente no tiene mucho sentido ¿Quién quiere vivir Una vida de fracaso? Tenemos que Considerar que el amor Debe formar Parte integral De nuestra vida Y tenemos que aprovechar Todas las oportunidades Que tengamos Para poder crecer En amor Y cuando tenemos Que demostrar amor Aún en contra De nuestros sentimientos Estamos hablando De un nivel superior De amor Nada de lo que diga Importará Si pudiera hablar En cualquier lengua En el cielo O en la tierra Pero no amo a otros Solo estaría haciendo Ruido sin sentido Como un gongo Ensordecedor Y unos platillos Chillones Dice otra versión De tal manera Que no importa Lo que usted diga Si no lo dice Con amor De nada sirve Si usted no ama Nada de lo que sepa Va a ser importante Puede que usted tenga Grandes conocimientos Puede ser que pertenezca Al club De los siete sabios De Colombia Pero si no tiene amor En su corazón De nada sirve ¿De qué le sirve Tener tanto conocimiento Si uno sabe Sobre lo que es Más importante En la vida Que es amar No importa No importa Que tanto sepamos Y es increíble Pero las personas Que más saben Son las que menos aman Curiosamente Y lo vemos En la iglesia Muchas veces Los maestros De teología Son arrogantes Porque saben Términos Filosóficos Y conocen Una Jeringonza Teológica Que normalmente Nosotros no usamos Entonces cuando Los escuchamos Hablar Con una cantidad De términos Extraños Todo el mundo Queda Ay no Y como sabe Y el siguiente Si es que yo soy El que soy Soy el maestro Y caminan Tres metros Arriba del piso Mirando todo el mundo Hacia abajo Y eso es orgullo Y de que le sirve Saber eso Si no puede amar Porque su orgullo No le permite amar Vivimos Vivimos Un mundo En el que El conocimiento Está aumentando A pasos Gigantescos El conocimiento Se duplica Cada seis años Todo el conocimiento Que tenemos hoy Es la mitad Del conocimiento Que había Hace seis años Imagínense ustedes Como será el conocimiento Dentro de seis años Va a ser el doble De lo que tenemos hoy Somos más instruidos Más inteligentes Que cualquier otra generación Pero tenemos Los mismos problemas Seguimos teniendo Los mismos problemas Guerras Abusos Terrorismo Crimen Odio Violencia Prejuicios Por qué razón Porque el mundo No necesita Más conocimiento El mundo Lo que necesita Es más amor Y la iglesia Está llamada A ser instrumento Del amor de Dios Y enseñarle A amar A los demás Pero tenemos Que empezar Por nosotros mismos ¿Cómo puede ser posible Que un matrimonio Cristiano Este distante? ¿Cómo puede ser posible Que entre los hermanos No nos estemos amando Esto es un mandamiento El Señor nos dio El Señor nos dijo Amaos Los unos A los otros Como yo os he amado Y como nos amó Dios Como nos amó Jesús Dio su vida Por nosotros Pero nosotros Queremos siempre Estar tomando distancia Tomando revancha Tratando de hacer sentir A la otra persona mal Tenemos que Quitarnos Ese revanchismo De nuestro corazón Y tenemos que empezar A amar Como Dios quiere Que nosotros amemos El mundo no necesita Más conocimiento Necesitas que aprendamos A amar Para poder convivir Mejor Y es impresionante Como Las técnicas Para ganar adeptos Ahora No son a través Del amor Sino a través Del odio Ustedes vieron Esa campaña Presidencial Impresionante Todo era Motivando Hacia el odio Hacia los demás Y esto realmente Destruye la sociedad Esto no es cristiano Esto no es propio De los cristianos No es lo que El Señor quiere Pero es lo que El diablo quiere Para que la gente No se ame Y más bien Se odien Y se maten Y se sigan destruyendo Todo el conocimiento Del mundo No puede sustituir Al amor Definitivamente No puede Suprimirlo No importa Que tanto sepamos El amor Siempre Hará falta Para tener Una sociedad Más próspera Y más feliz No importa Que tanto creamos Hay gente que es muy religiosa Y no se pierde ayuno Ni vigilia Ni evento cristiano Pero no hay amor En su corazón ¿De qué le sirve Tener esa fe Que mueve montañas? ¿De qué le sirve A esa persona Ser tan religiosa Y saberse toda la Biblia Si ni siquiera Ama A sus hijos Si ni siquiera Ama a su esposo Si ni siquiera Ama a su familia Y es una persona Egoísta Que está pensando Solamente en ella ¿De qué le sirve A una persona Religiosa Estar Dedicando El 50% De su vida A las cosas De la iglesia Si no hay amor En su corazón Y la familia Lo ve como El ogro De la casa Porque no es capaz De amar Ni siquiera A los suyos Una persona Que no ama A su propia familia Ni siquiera Se ama A sí mismo Una persona Que no ama A su esposo O a su esposa Ni siquiera Se ama A sí mismo Porque dice La palabra De Dios Que tenemos Que amar A nuestra esposa Como Si fuera Parte De nuestros Miembros Y el que Desprecia A su esposa A sí mismo Se desprecia Acordemos Que en el matrimonio Somos los dos Una sola carne Así pues Que no es válido Que uno Desprecie Al otro No es viable Porque realmente Nos estamos Despreciando A nosotros mismos Realmente Y lo que tenemos Que hacer Es tratar De restaurar En amor Nuestra relación Y superar Esos problemas Dejar el egoísmo El orgullo Y empezar A caminar En amor El amor Es lo menos Popular que hay Cuando hablamos Del amor La gente Se confunde Y empieza a pensar En sexo Empieza a pensar En lujuria No estoy hablando De eso Estoy hablando De servir A los demás De morir A sí mismo Para que la otra Persona Este mejor Estoy hablando De morir Al orgullo Para honrar A otra persona Así no merezca Nuestra honra Pero algo Podríamos Exaltar De esa persona Puede que seamos Todos muy malos Pero algo bueno Debemos tener Por algún lado Puede que haya Muchas cosas malas Pero podamos Exaltar alguna Y podamos honrar A esa persona Por esa cosa buena Que hace O que hizo Cuando nosotros Decidimos amar Nuestra vida Nuestra vida Transformada También Nuestro corazón Cambia Nuestra perspectiva De vida Cambia Porque empezamos A mirar Con los ojos Que Dios Ve No con nuestros ojos Egoístas Con nuestros ojos Dolidos Con nuestros ojos Heridos Con nuestros ojos Ofendidos Sino que empezamos A mirar Con los ojos De misericordia Que Dios Nos ve Porque todos Hemos pecado Y todos Necesitamos Perdón Y vamos A necesitar Perdón Más adelante Pero es Es más importante Para nosotros Hacer sufrir A la otra persona Que amarla Y esto nos convierte En verdugos Cuando nosotros Empezamos a dar lugar Al amor En nuestra vida El amor Transforma Todas las cosas Se necesita más Que creer En Dios Para complacer A Dios La gente puede decir Bueno pero es que Yo si creo en Jesús Yo creo en Dios Y le cuento Que se puede condenar Creyendo en Dios Porque dice La palabra de Dios No todo El que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino aquel Que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Y muchos dirán Señor Pero si en tu nombre Echamos fuera Demonios Y yo iba a la iglesia Alianza con Dios Y era un hier Y que va a decir El Señor Apartados de mi Hacedores de maldad No se trata De que nosotros Creamos en Dios O no creamos en Dios Ahí no está La salvación La salvación La salvación está En que nosotros Hagamos la voluntad De Dios Y la voluntad De Dios Es que nos amemos Los unos A los otros Ese es el mayor Mandamiento Que el Señor Nos dio Si no estamos Demostrando amor En nuestra vida Realmente estamos Desperdiciando nuestra vida Y estamos dándole lugar Al diablo Y el Señor Ha dicho que no le Debemos lugar Al diablo Porque el si lo toma El toma el lugar Y se aprovecha Y es abusivo Y se mete Y toma control De todas las cosas No debemos abrirle puertas A Satanás Al contrario Tenemos que vivir Una vida de amor Y donde hay amor El diablo no entra No entra Porque Dios Es amor ¿Cuál es el asunto Entonces? Es creer en Dios Para salvación Es creer en Jesucristo Para salvación El asunto Es que tenemos Que amar A Dios Que tenemos Que amar A los demás ¿Realmente los amó? ¿Realmente amó Su esposa? ¿Realmente amó A su esposo? Eso es lo que Le va a preguntar El Señor Ahí está El cuid del asunto En si nosotros Amamos O no amamos No solamente En si creemos O no creemos Si digo que amo A Dios Y odio a otra gente Soy un mentiroso Dicen la palabra De Dios Primera de Juan 4.20 Así que usted no puede decir Que ama a Dios Pero odia A su hermano Tenemos que amarnos Los unos a los otros Para demostrar Que el amor De Dios Si está En nuestras vidas Una forma De demostrar Que usted está En comunión Con Dios Es que usted Pueda amar A sus semejantes A su prójimo A su esposo A su esposa A su hijo A pesar de todas Las que le haya hecho Ahí es la demostración Real De que usted está En comunión Con Dios No es solamente Que vaya a la iglesia Usted puede decir Que estoy bien Con Dios Y estar mal Con otra gente O sea Un cristiano No puede estar Bien con Dios Y estar mal Con otra persona Con el vecino Que porque Cualquier cosa le pasó Porque prendió la chimenea Y se le metió en la casa Se le llenó Se le llenó de humo La casa Como nos pasó a nosotros Tiene que estar usted Bien con todo el mundo Si quiere estar bien Con Dios Si usted no está amando Si realmente Está odiando a alguien O está despreciando A alguien Que debe amar No puede decir Que está bien Con Dios Si yo no vivo Una vida de amor Nada de lo que crea Importará No importa Que tanto usted crea No importa Si habla lenguas No importa Si se sabe La Biblia De memoria Pero si usted No está amando De nada le sirve No cuenta No está dentro Del inventario De Dios No puede ser Un instrumento De Dios Y nosotros Debemos ser Instrumentos De Dios Para amar A los demás Tenemos que ser Canales de bendición De Dios En el amor De Dios Las relaciones Con otros Afectan Nuestra relación Con Dios Y por lo tanto Nosotros como cristianos Tenemos que arreglar Esos problemas Que tengamos Con otras personas Y solucionarlos De una vez Y estar dispuestos A perdonar Tan pronto Sucede la falta No se trata de No, démonos un tiempo A ver si Sana la herida De mi corazón O a ver si Se me olvida Lo mal que me hizo O el mal que me hizo Eso no es perdonar Perdonar Es renunciar Al derecho De retaliación En la Biblia Está escrito Ojo por ojo Diente por diente Vida por vida Mano por mano Pie por pie Pero El Señor nos dijo Que teníamos que perdonar Y que Él Se encargaría De tomar venganza Y cuando usted Está tomando venganza Por sí mismo Lo que está diciéndole Es sabe que Dios Usted dice que quiere Tomar venganza Por mí mismo Pero yo tengo Una mejor idea Déjeme que yo Si lo hago sufrir Un ratico Y cuando esté Bien soado Y bien soado Bien quebrantado Entonces considero A ver si me da lástima Y lo perdono Perdóname Eso es convertirse Uno en un tirano En un verdugo El Señor quiere Que nosotros Perdonemos Incondicionalmente Ahora bien Cuando nosotros Perdonamos Pareciera un acto Que es absolutamente Injusto Con nosotros mismos Porque nosotros Fuimos los afectados Y el hombre Nos hizo tal daño Y nosotros Lo perdonamos Y sigue tan campante Pero tenemos que saber Que el Señor dijo Mía es la venganza Yo pagaré Él se va a encargar De tomar venganza Contra esa persona Que nos hizo daño Y por lo tanto Nosotros no debemos Manchar nuestras manos Con venganza Ni dañar nuestro corazón Con venganza Ni con retaliaciones Ni con amarguras Sino que tenemos Que entregárselo a Dios Para que Él empiece A tratar con la vida De esa persona Y el Señor Y el Señor lo va a hacer Y Él sabe hacerlo Mucho mejor que nosotros Porque cuando nosotros Tomamos venganza Lo que hacemos Es generar odio Pero cuando el Señor Trabaja con la vida De una persona Hace que esa persona Se mire hacia adentro Con los ojos Que Dios lo ve Y rectifique su camino Entonces el Señor Lo puede transformar Amén Pero si nosotros Tomamos venganza Lo que vamos a hacer Es generar odios Y nuestro país Ya está lleno De muchos odios No incrementemos Más el odio Por favor Que la paz Empiece por casa Si no tenemos amor Nada de lo que demos Importará Puede ser que usted De diezmos Y de ofrendas Pero eso no es importante Si no lo hace con amor Eso no es importante Para su vida Si usted no lo hace Con la motivación correcta Que es agradar a Dios Porque algunas personas Dan por Porque quieren recibir Bueno y eso no está mal Porque el Señor Nos reta Para eso El Señor dice Probadme ahora en esto Si no os abriere Las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Hasta que sobreabunde Hablando de los diezmos Y las ofrendas Pero Digamos que en el caso De dar para la iglesia Sería aceptable Pero algunas personas Dan con motivos Egoístas Dan porque sienten culpa Porque no pudieron estar Con Con sus hijos Compartiendo Entonces se convierte En el papá Cajero automático Y lo que quieran Tómelo ¿Verdad? Ya Ni siquiera Esperan a que El hijo Les pida Papi Dame para tal cosa Si no, no Mire, toma esa tarjeta De débito Y cuando necesite Saque algo ahí Lo que quiera Y entonces el niño Ya ni siquiera Tiene papá O sea, tienes una tarjeta Débito O una tarjeta Crédito Y listo Y con eso ya Suplió a su papá No lo suplió nunca Porque el niño No necesita dinero El niño Lo que necesita Es tiempo Necesitas amor Necesitas servicio Algunas personas Dan para controlar A otras personas Para que las personas Estén dependiendo De lo que les dé Entonces no es Un motivo De amor Con el que están dando Otras personas Dan con prestigio No es que yo soy Miguel Mota Entonces yo tengo Que dar harto Claro Imagínense El pastor de la iglesia No va Tenemos que dar Por los motivos Correctos No por motivos Egoístas Amén Cuando nosotros demos Démoslo para agradar A Dios Para servirle A los demás No con motivaciones Egoístas Y dejemos de ser Esposos O papás Cajero automático Dediquémosle tiempo A nuestra familia A nuestros hijos Dediquémosle tiempo Para construir Un altar familiar En casa Para estar orando Juntos Y que nuestros hijos Se enteren De la problemática Que estamos viviendo Y que Todos Hagamos una bitácora De oración Y empecemos a orar Por esas necesidades Y en la medida Que se van respondiendo Vamos anotando En que fecha pedimos Y en que fecha El Señor nos contestó Y esto Va a ser muy edificante Para los hijos Porque cuando ellos Vivan un problema Van a saber Que tiene un Dios Todopoderoso Que les puede proveer Y que les puede ayudar Ya lo vivieron Ya lo vivieron Ya supieron De ese grave problema Que vivieron En la familia Y que el Señor Finalmente Solucionó De tal manera Que Debemos Hacer ese altar Familiar Y orar En amor Los unos Por los otros Puede que usted Haga muchas cosas Y que tenga muchos logros Y que tenga muy buenas posiciones Pero si no tiene amor De nada le sirve Nada de lo que haga Va a ser importante Las relaciones Son más Importantes Que los logros Y el Señor Nos va a pedir cuentas No por nuestros logros Sino por nuestras Relaciones Amén Entonces ¿Qué es el amor? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es el amor? ¿Es una emoción? ¿El sexo? ¿No? ¿Es lujuria? ¿No? El amor Es un mandamiento El Señor Nos mandó Que nos amemos Los unos Los unos A los otros Dice Él nos ha ordenado Que nos amemos Los unos a los otros De tal manera que el amor Ni es un sentimiento Ni es una emoción Es una orden De Dios Así que usted tiene que obedecer La orden de Dios Gústele o no le guste Pero tiene que amar A los demás A su prójimo Y más aún A las personas Con quienes Se comprometió A amar Estoy hablando De su cónyuge Tiene que amarlo Incondicionalmente Porque ese fue El pacto Que usted hizo En un altar Delante de Dios Amar Amar Significa Obediencia A la palabra De Dios Así que Cuando usted No está amando Está en pecado Estamos pecando Cuando no estamos amando Estamos pecando Podemos vivir sin amor Yo creo que no pudiéramos Haber existido sin amor Porque seguramente Hubiéramos sido Unos niños abandonados En un basurero Así que siempre Recibimos amor De parte de Dios De parte de nuestra madre De parte de nuestros padres De parte de nuestra familia De parte de Dios Y por lo tanto Nosotros tenemos que ser Instrumentos Del amor de Dios Hacia los demás Puede que usted Exista sin amor Pero no puede vivir Sin amor Y no puede llevar Una vida agradable A Dios Sin amar Al contrario Cuando usted No está amando Está desagradando A Dios Está pecando Así que Todos esos Problemas Que tengan Que son a veces Al interior De las familias Que tenemos Rencillas Entre los hermanos Que los hermanos Se hablan Por cualquier situación Que pasó Pero la persona Es muy religiosa Se la pasa Se la pasa En la iglesia Pero no le habla A su hermano ¿De qué le sirve? De nada Porque está en pecado No está cumpliendo Con el principal Mandamiento Que Dios le dio Que es amar Que es amar Que es amar a Dios Al que no está amando Es al hermano No, no Dice en la palabra De Dios Que si Dices que amas A Dios Pero no amas A tu hermano El tal es mentiroso Y los mentirosos No entrarán Al reino De los cielos Dice Ana María Cada vez que Escucha por ahí Una mentira De tal manera Que no podemos Ser mentirosos Diciendo que si Amamos a Dios Pero odiamos A nuestro hermano Eso es Una vida Religiosa Que nos lleva A la salvación Entonces vemos Que el amor No es incontrolable El amor es algo Que tiene que ver Con nuestra voluntad Con nuestra decisión Ahora que llegaron Algunos cuantos De Rusia Recordaba Cuando yo estuve En Rusia Los rusos Son muy emocionales Pero tremendamente Emocionales Y recuerdo Una vez Que iba Estaba yo Paseando Por la plaza roja Y Un hombre Se le arrodilló Delante A una mujer Que iba pasando Y le dijo Acabo de quedar Enamorado De ti Y no puedo Vivir Si no me das Tu número De teléfono Voy a morir Si no te veo Nuevamente En ruso ¿No? Porque si Me pareció Muy simpático Yo con unas personas Que estaban Traduciéndome Y ellas Estaban fascinadas Porque dice Ay no Ese hombre Se enamoró A primera vista Mírenlo Y el hombre Estaba ahí Clamándole A la mujer Porque le diera Su número De teléfono Y arrodillado Clamándole Y a grito entero Diciéndole Yo la amo Y me parecía Como una locura ¿No? Y entonces Decían No, pero aquí Son así Pero ya Se les pasará El amor Es algo Que si Podemos controlar No es que Vimos a una persona De Quedamos inundados De amor Y entonces Me morí Si no la veo Si no realizo Esa relación Con esa persona No No pasa nada El amor Es algo Que nosotros Podemos controlar Porque nosotros Decidimos Si amamos O no amamos ¿Amén? Entonces vemos Que el amor No es un sentimiento El amor No es algo Involuntario La atracción Puede ser Que sea Involuntaria ¿Verdad? Pero el amor No es involuntario El amor Tampoco es ciego Nosotros tenemos La costumbre De que el amor Es ciego No, y es que El pobrecito El niño Está enamorado Entonces Despervió Su familia Se fue detrás De esas faldas ¿No? No, no es que Sea ciego La persona Toma la decisión De ir detrás De esas faldas Y de abandonar A su familia Si quiere Pero es una decisión Que la persona Toma No es que Quedó enamorado Y quedó como un zombi No, uuuh Empieza a volar Sin rumbo No, no, no Nunca perdemos Nuestra capacidad De decisión El amor Si produce Sentimientos Pero después De que nosotros Decidimos amar Entonces Empiezan A surgir Unos sentimientos Por lo tanto El amor Es Una decisión Pero también Es un objetivo En la vida Dice la palabra De Dios Persigan una vida De amor Como si sus vidas Dependieran de ella O sea Tenemos que perseguir Vivir una vida De amor No una vida De rencor Y una vida De dolor Que es que a veces Nos quedamos pegados En el dolor Nos quedamos pegados En el pasado Estamos caminando Mirando solamente El espejo retrovisor Y no miramos Para el futuro Miramos solamente Para el pasado Y cada vez Que estamos mirando Para el pasado Lo que hacemos Es incrementar El dolor Que nos hicieron Y lo recordamos Con vehemencia Y lo comentamos Y lo proclamamos Y es que me hizo Y me hizo Y me hizo Pero cuando Hablamos Del perdón El Señor Dice que Él ya no Se acordará De nuestras faltas Y así Debemos perdonar Nosotros Nosotros Dicimos que Perdonamos Pero estamos Sacándole la Falta Cada día Eso no es Perdón Perdóneme Eso no es Perdón Eso es Manipulación Cuando nosotros Perdonamos Tenemos que Perdonar Como Dios Lo hace Dejando De recordar Las cosas Malas Que nos hicieron No puedo decir Que Tenemos que Olvidar Lo que nos hicieron Porque es que No hay un mecanismo Para poder borrar En la mente Lo que nos han hecho A veces A veces Nuestro Organismo Lo borra Intencionalmente Y no nos acordamos Pero Voluntariamente No podemos hacerlo Voluntariamente No podemos decir Voy a olvidar esto Más bien Podría dejar De recordarlo Porque cuando Lo recordamos Intencionalmente Volvemos a vivir El dolor Que nos causó Esa ofensa Y por lo tanto Tenemos que Tener dominio propio Para dejar De recordar Intencionalmente Y revivir Esa ofensa Que recibimos Porque lo que Estamos haciendo Es potencializando El daño Cada vez Más grande Ya necesito Daño una vez Pero cada vez Que lo recordamos Crece el daño Y crece el daño Y crece más Y lo que hacemos Es crear raíces De amargura En nuestro corazón Y lo que hacemos Es destruirnos A nosotros mismos Y a los demás Persigan una vida De amor Como si sus vidas Dependieran de ello Haga de cuenta Que si usted No lleva una vida De amor Su vida No vale nada Y tenemos que Aprender a vivir Una vida De amor Escogemos amar O escogemos no amar Es una decisión Pero después De que estamos casados Ya no tenemos elección Hicimos un pacto Delante de Dios De que vamos a amar A nuestra esposa Así que mi amor Me tocó seguirte amando Si tenemos que hacerlo O sea eso es Ser consecuentes Con nuestras decisiones Con nuestros pactos Eso es crecer espiritualmente Porque estamos honrando Nuestro compromiso Con Dios El amor Es una elección Es una decisión Es una decisión Usted puede decir también Bueno yo no lo amo más Punto Me zafo ¿Verdad? O no la amo más Pero esa decisión Si usted está casado Es una decisión Que está en contra De un pacto Que usted hizo con Dios Actor en amor Actor en amor Cuando no lo siente Es verdaderamente Un nivel más alto De amor Que cuando usted Siente amor Cuando tiene algún sentimiento De empatía Con la persona Usted sabe Que le hicieron daño Pero sin embargo Usted decide amar Ese nivel de amor Es mucho más alto Que cuando usted Está Amando Por gratitud O por Complacencia Cuando usted ama Por obediencia Realmente está creciendo En amor Y está creciendo Espiritualmente El amor Le da A una persona Lo que necesita No lo que merece Quizás lo que merezca Es una muy buena reprimenda ¿Verdad? Pero si a cambio de eso Usted le da amor Usted está Practicando El amor de Dios Que se llama Gracia ¿Amén? Que la gracia Nos da Lo que necesitamos No lo que merecemos Y que Privilegio Poder Ser canales De gracia Hacia los demás Es un privilegio Y eso nos hace Crecer mucho Espiritualmente El amor Es demostrarlo Y se paremos De solo decir Que amamos A otros Amemos de verdad Y demostrémoslo Con nuestras acciones Eso es lo que Tenemos que hacer El amor No es hablar Solamente No es decirlo De labios para afuera Se trata De actuar De hacerlo No es algo Que se dice ¿El amor Es algo Que se siente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se siente el amor? ¿Sí? Usted tiene que tomar Una decisión De amar Y como consecuencia De amar Empiezan a florecer Los sentimientos Sé que el amor No es un sentimiento Es una decisión Pero esa decisión Hace que afloren Sentimientos bonitos Que los confundimos Con el amor Amén El amor Es algo que se hace Por el bien De otra persona Pero que finalmente Después de hacerlo Por el bien De la otra persona Eso se va A revertir En bien Para nosotros mismos Amén Así que cuando usted Quiera bien Para su vida Hágale bien A una persona Que no lo merece Y el Señor Va a compensarle Con creces Ese crecimiento En amor Y debemos estar atentos Para aprovechar Todas esas oportunidades Que tenemos De poder amar Sobre todo En esa condición Cuando la persona No merece Entre comillas Nuestro amor El amor El amor no es un premio El amor es un compromiso Y nosotros tenemos Que amar A pesar de nosotros mismos A pesar de nuestros Sentimientos A pesar de Lo mal que nos sintamos Tenemos que Superar eso Y empezar a amar Porque somos instrumentos Del amor de Dios Y sin amor Nuestra vida No tiene sentido Sin amor Nuestra comunión Con Dios Es nula Estamos destinados A la condenación Si no vivimos Una vida de amor Y es simple La ecuación Si decimos Que amamos a Dios Pero odiamos A nuestro hermano El tal es mentiroso Dicen la palabra De Dios Y los mentirosos No entrarán En el reino No entrarán en el reino De los cielos Así que es muy simple La ecuación El problema Es que nosotros Estamos pensando En nuestros logros No estamos pensando En nuestras relaciones Y no estamos pensando En nuestros compromisos En nuestros pactos Estamos pensando En que yo tengo Que conseguir más O hacer más O lograr más Y tener una mejor posición Pero realmente Lo importante Es que nosotros Debemos cumplir Con nuestro mandamiento Que el Señor nos dio Y llevar una vida agradable A los ojos de Dios Amando A los demás Empezando por los que tenemos cerca A nuestro prójimo ¿Quién es el prójimo? El próximo El que está más cerquita El esposo Los hijos La suegra Hay que amar a la suegra ¿En serio? Claro que sí No es un chiste ¿Por qué se ríen? Tenemos que amar al suegro Así sea cascarrabias Pero eso Es un mandamiento Que el Señor nos dio El amor es una conducta El amor es comunión con Dios Dios es amor Y si seguimos amando a otros Seguiremos siendo uno En nuestros corazones Con Dios Y Él permanecerá Uno con nosotros Amén Tenemos que amar a los demás Para ser uno con Dios Si usted tiene odio en su corazón Por alguien No está siendo uno con Dios Porque en el corazón de Dios No hay odio Lo único que Dios odia Es el pecado Nada más Y el pecado es No perdonar Es no amar El amor Persevera en dar Dios es un dador universal Él nos ha dado todo Nos dio primero La creación del mundo Del universo Antes de habernos creado Lo hizo Lo preparó Para nosotros Un universo Y un planeta Que tienen las condiciones Para que nosotros Podamos vivir Y el hilo Es muy frágil Para que se rompa Solo con el hecho De que la temperatura Suba Veinte grados Diez grados Ya no es viable La vida Solo con el hecho De que El sol se apague Ya no es viable La vida Solo con el hecho De que Caiga un Asteroide En este planeta Y se cubra Y se cubra todo De polvo No entra La luz Del sol Ya no es viable La vida O sea El equilibrio Para que se den Las condiciones De la vida Es muy fino Mirando todas Las posibilidades Del universo Es tremendo De tal manera Que Dios Lo hizo todo Por amor A nosotros Y lo hizo Y nos lo dio A nosotros Para que nosotros Lo disfrutemos Y nos dijo Que señoreáramos Sobre los peces del mar Sobre las aves de los cielos Y sobre toda bestia Que se arrastra Sobre la tierra Dios Demuestra su amor Dando Y nosotros También tenemos Que demostrar Nuestro amor Dando Yo quiero invitarlos A que hagamos Esta declaración Que determinemos Crecer en amor Que no amemos Más superficialmente Porque amar de labios Para afuera Es muy sencillo Como alguien Que le decía A la novia Yo daría Mi vida por ti De verdad Te amo Y entonces la novia Un día lo llamó Y le dijo Oye mi amor Ya voy llegando Al aeropuerto Voy a tomar el vuelo Y voy a llegar A tal hora ¿Puedo recoger? Por favor Oye Es que está lloviendo ¿Por qué no tomas Un taxi? Es una demostración De amor No, para nada De verdad No se trata De amar de labios Para afuera Se trata De que nosotros Realmente Amemos De verdad Que aprendamos A amar Con madurez Amar con madurez Es amar A la otra persona A pesar De todo De todo Lo que ella es Es muy importante Que nosotros Anhelemos Ser instrumentos Del amor De Dios Y que el amor Sea lo más importante En nuestra vida Porque vamos a ser Evaluados Por esto El amor Es lo que más Importa Para Dios Y para nosotros Debe ser lo que más Importa también Amén ¿Cómo construimos Una vida de amor? Primero que todo Tenemos que Aprender Con el amor Como el amor Maduro Actúa Y como responde Y el amor Maduro Es justamente Ese amor Que ama A pesar De las circunstancias Es cuando se honra Ese pacto Que hicimos nosotros En el matrimonio De amar en las buenas Y en las malas Porque amar en las buenas Es muy fácil Cuando hay dinero Cuando hay salud Cuando hay bienestar Cuando hay posesión Es muy bonito Amar así Pero cuando la cosa Se torna difícil Cuando hay problemas Cuando hay infidelidad Cuando hay escasez Cuando hay Otros problemas En la familia Realmente Se requiere Un amor maduro Para poder sostener Ese hogar ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar nuestro día Recordando a diario Que debemos ser amorosos Que tenemos que Practicar el amor No solamente Hacer el amor Porque es que Nos gusta mucho Hacer el amor Pero no practicarlo En tercer lugar Tenemos que memorizar Lo que Dios dice Con relación al amor Esto es fundamental El Señor nos mandó Que amemos Y es un mandamiento Y si usted no obedece Está en pecado Punto Así de claro Y tenemos que practicar Actuar Amorosa Y desinteresadamente Tratemos de hacerlo Que cada día Podamos crecer En amor Para con nuestra familia Para con nuestros Semejantes Para con Dios Muy importante Amar a Dios Cada día más Y que sus oraciones Diarias Le digan Señor Que este día Pueda amarte más Y que pueda amar Más a mi prójimo Que pueda crecer En amor Dame oportunidades Para ejercitarme En el amor Yo sé que va a ser Un poco difícil Sobre todo Cuando hay dolor En nuestro corazón Amar a otra persona Es difícil Y tenemos que aprender A hacerlo Tenemos que aprender A amar a las personas A pesar de las circunstancias Porque es una Oportunidad De madurar En el amor De ser instrumentos Del amor De Dios Imagínense Que tal Dios Amara como nosotros Amamos No, no, no Yo no quiero nada Que ver ya con ese señor O con esa señora Que nos dijera Dios No, no, no Ya, ya, ya Con Miguel Mota No, ya, ya He hecho tantas Que ya, mejor dicho Que se marche Que vaya bien lejos Dios no hace así Con nosotros Dios es un Dios De misericordia De segundas oportunidades Y de terceras Y de cuartas De tal manera que Nosotros no tenemos Por qué tener La arrogancia De decir No, es que ya Le di la oportunidad Y no fue capaz Tenemos que amar Con el amor Que Dios nos da Y aprovechar Esas oportunidades De crecer en amor De practicar el amor Si no puede Busque apoyo En otra gente Que usted sabe Que si es amorosa Y pídale consejos Pídale orientación Y yo sé que Amar a una persona Cuando no nace Del corazón Es difícil Es difícil Porque estamos En contra De nuestros sentimientos Pero recuerde Que la Biblia dice Que el corazón Es perverso Más que todas las cosas De tal manera Que no confía Que no confía En su corazón No confía En sus sentimientos Confía En los mandamientos Que Dios le da Y obedezcalos Porque cuando usted Obedece su corazón Realmente le está Dando lugar A la carne En su vida Pero cuando usted Le obedece a Dios Está adorando a Dios Y entonces el Señor Se agrada De su obediencia Y empieza A darle una gran cantidad De bendiciones Que están descritas En el libro De Deuteronomios En el capítulo 28 Así pues que Prepárense Para recibir Las bendiciones Que Dios tiene Para su vida Amén Mantengan su compañía Con Dios Aprendan una vida De amor Observen como Cristo Nos amó Su amor No fue cauteloso Ni medido Ni calculado Fue generoso Extravagante No nos amó Para tener algo De nosotros Sino para dar El todo De sí mismo A nosotros Y el mandamiento Es que tenemos Que amar Así Como Cristo Nos amó Amén